Hola, bienvenidos al canal de El Cafecito. Yo soy Carlos y yo soy Araceli y hoy vamos a hacer unos muffins de fresa. Lo que van a ocupar. Vamos a ocupar fresas. Aquí tengo 18 fresas. Pueden usar dentro de 15 a 18 fresas, depende de su tamaño. Azúcar, vainilla, una pizca de sal, polvo para hornear, un huevo, aceite, harina y esta otra azúcar es para ponerle a las fresas. Yo les voy a ir enseñando. Todas las cantidades van a estar en la cajita de descripción. Vamos a empezar. Estas fresas ya las lavé, están lavadas y lavadas vamos a picar. Queremos picarlas en pedacitos. Aquí ya tengo la fresa picada y la voy a vaciar en un tazón. Aquí le vamos a poner este azúcar y lo vamos a mezclar. y lo vamos a poner a un lado para seguir con lo demás. Ya vamos a poner nuestra harina, nuestro polvo para hornear, la pizca de sal y el azúcar. todo lo seco. Vamos a mezclarlo. Ya que está mezclado, le vamos a poner nuestro aceite, el huevo, la vainilla. y se me olvidó mencionar que también lleva una taza de leche. leche entera. Y ahora sí vamos a mezclar esto. Aquí queremos mezclar que no nos quede ningún grumo. Mezclamos. Es rápido, no vamos a tardar tanto tiempo. Como pueden ver aquí ya prácticamente está lista. En menos de un minuto. Ahora, ya que tenemos mezclada, vamos a añadir poquitas de las fresas. También las vamos a mezclar. Así. Y ahora vamos a vaciarlos en nuestro molde para hornear. Ahora lo voy a vaciar con la cuchara que se me usaba fácil. A mi me gusta este cucharón. Vamos a ponerle poquito más. Y arriba, encima, le vamos a poner fresas, de las que teníamos acá. Y como pueden ver aquí ya están mitos. Mira que rico se ven. Los vamos a meter al horno a 350 grados por 20 minutos. O a 180 grados centígrados. Aquí ya están listos y ya los saqué del horno. Ya tienen ratito fuera del horno. Ya no qué rico. ¿Y la dieta? ¿Dónde quedó la dieta? No sé yo. Prueben nuestra receta y llegamos a ver qué les parece. Esperemos que les guste y a los que les gusten, suscríbanse. Vamos a estar haciendo cuando menos una receta cada semana. Esperemos que les guste y que disfruten. Adiós. Nosotros vamos a disfrutarlo bien rico. Adiós.